¿Cómo están mis amigos? Hoy les voy a explicar el diseño de un sumador completo. Tenemos los datos de entrada, acarreo de entrada, sumando B, sumando A, y los datos de salida, acarreo de salida y sumando. Aquí podemos ver la tabla, si todas las entradas son 0, la salida es 0. Tenemos un 1 en A, la salida es 1, un 1 en B, la salida es 1. B, 1 y A, 1, acarreo de salida 1, sumando 0. Luego, si hay un acarreo de entrada, las dos entradas son 0, la salida es 1. Acarreo de entrada con sumando A en 1, acarreo de salida 1, sumando 0. Acarreo de entrada 1, sumando B en 1 y sumando A en 0. Acarreo de salida 1, sumando 0. Y acarreo de entrada 1, B en 1, A en 1. Resultado, acarreo de salida 1, sumando 1. Aquí tenemos el diseño usando mapas de Carnot para lo que es acarreo de salida. Entonces, podemos notar, este es 0, que corresponde a este 0. Este es 0, que corresponde a este 0. Este es 0, que corresponde a este 0. Este 1 corresponde a este 1. Este 0 corresponde a este 0. Este 1 corresponde a este 1. Este 1 corresponde a este 1. Y este 1 corresponde a este 1. Lo que tenemos es que vamos a tener tres grupos Entonces el resultado es BA más CA más CB El BA lo tenemos aquí Este sería CA y este sería CB Para agruparlo mejor sacamos factor común C Entonces nos queda que es igual a BA más C Factor de B más A Y aquí tenemos el circuito Tenemos el término BA, el término B más A BA se suma Y B más A con una compuerta A, C Que hace B más A Y ese es el resultado para lo que es a cargo de salida En la sumatoria nos da ese mapa de Carnot Que no se puede simplificar, o sea no hay como agrupar ahí Entonces para poderlo solucionar Tomamos los términos Sacamos factor común C negado B negado A más BA negado Factor común C B negado A negado más BA Esto es igual a C B más exclusivo A Y es más C B más exclusivo A negado Y esto en sí es una compuerta EXOR Entonces queda C más exclusivo A Aquí me hizo falta C más exclusivo B más exclusivo A Y ese es el circuito Este sería obviamente el diseño final De cada una de las dos salidas Acá alrededor de salida Y sumando de salida Ahí les dejo el diseño de un sumador completo Muchas gracias Hasta luego No se les olvide suscribirse En darle like Activar la campanita Y si puede dar las gracias con unas moneditas Porque esto me sirve para seguir haciendo estos videos Muchas gracias Y hasta luego